Bueno Juan, para hablar de Racing, comenzó una semana bastante cargada. En realidad un mes podríamos extenderlo, porque esta propuesta, que fue intimidatoria desde todo punto de vista, con lo cual deja de ser propuesta, sino ser ya prácticamente una amenaza de los hinchas. Y yo digo que de los más bravos, aunque me da la sensación que esto abarca un 70% de hinchas de Racing. De los afiches a Blas. Exactamente, de los afiches, pidiendo a los jugadores que vayan a menos, que no le ganen a Quilmes. Quilmes es directo rival en esa lucha que tiene con Independiente por no caer en la zona de descenso. Bueno, yo digo que el 70% de los hinchas, es verdad, que se despreocupan si Racing gana. Otro 30%, como mi amigo Alejo, piensan en la Copa Sudamericana, que es uno de los objetivos que tiene Racing por delante, inminente, y que creo que Luis Ubeldía tiene muy en cuenta para su continuidad en el club. Luis Ubeldía que habló justamente de este tema y de esta manera. Sabemos lo que se ha generado en este tiempo y siempre hemos mantenido, hemos tratado de mantenernos al margen, ¿no? Aunque es imposible porque te lo hacen sentir. Pero para nosotros es un partido de fútbol que lo vamos a planificar de la misma manera que hemos planificado los anteriores y buscaremos sumar. Hay que hablar lo menos posible, es entrar, jugarlo y rendir tributo al profesional, ¿no? ¿Entendés que haya algunos hinchas que prefieran perder? Si los entendés, en tal caso, ¿qué les decís a esos hinchas? No, como entender, se entiende porque nadie más que ellos conoce la historia de la institución. Y nada más, tampoco analizamos mucho, ¿no? Pero desde ese punto de vista, nadie más que ellos como para decir o tener sensaciones. La única realidad es el presente. Y el presente indica, repito, que ganamos cinco partidos, perdimos cinco y empatamos cinco. Y si vamos a una realidad mucho más reciente, que son los últimos tres partidos, le ganamos a Tigre, perdimos con el Arsenal y empatamos el otro día. Entonces nosotros no podemos estar pensando en el qué dirán después del partido. No nos incumbe, nosotros nos tenemos que dedicar a jugar y hacer lo mejor posible para seguir sumando de acá hasta que termine el campeonato.